Muy enriquecedora, ya que al principio nos costaba un poco de trabajo, a pesar de que hablamos español. La variación de las palabras, el entender. Estoy estudiando acá ingeniería agronómica. Al principio, tal vez por la forma en cómo hablaban, no alcanzaba a captar casi nada. Y entonces era como estar en constante comunicación con mi profesor, con mis compañeros, que nos costó un poco integrarnos al principio, pero después ya como que nos fueron llamando a sus grupitos. También los trabajos prácticos que fueron muy buenos ya que salimos a campo. Y sobre todo como que nos tuvieron mucha paciencia porque traes como que unos conocimientos diferentes, con palabras totalmente diferentes, entonces hay que adecuarse. ¿Y vos estudiás ingeniería agronómica? Sí, aquí es ingeniería agronómica. En México es una rama de la ingeniería agronómica, que es una especialidad, se llama fitotecnia. ¿Y el contacto con los estudiantes, con los compañeros, con los docentes? Primeramente con mis compañeros fue muy bueno, incluso nos prepararon en algunas ocasiones asado. Todo lo típico de acá, conocí algunas bebidas, estar conviviendo con ellos, cambiar el modo de estudiar, de las palabras, por ejemplo, ahora me impacta mucho la palabra rendir, que nunca la había escuchado. Y como que te da un poco de miedo, allá en México es un examen y ya, pero acá dices, ah, voy a rendir, ¿no? Y como que sientes esa presión. Y con los profesores, todos muy amables, en todo momento como que nos estuvieron acompañando, nos preguntaban si teníamos dudas, si nos podían ayudar en algo y todo muy bien.